El diputado Diego Alcharper es una de las novedades políticas de los últimos tiempos y las queremos presentar como tal aquí en este escenario. Diego, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, felicitar esta iniciativa. Yo creo que faltan espacios como estos. Lamentablemente el Congreso debe parecerse más a esto, que es un espacio donde podamos conversar con fraternidad, con simpatía, entendiendo que la posición de uno es tan legítima como la posición del otro. Gracias. Y por lo tanto yo celebro y rescato mucho este espacio. La verdad es que me cuesta mucho decir algo sensato después de la exministra del Wina, pero vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano, exministra. Oye, yo para mí, Libardo Buitrago, yo no sé dónde está. Ahí está. Libardo Buitrago fue la primera persona que yo invité cuando fui dirigente estudiantil el año 2006. Así que un aplauso para Libardo porque el que siga hasta el día de hoy batallando, notable. Ya, oye. A ver, yo la verdad, bueno, no me quiero extender mucho, pero básicamente hacer un intento diagnóstico de lo que pasó en Chile me parece importante. No hay nada peor, ya que estamos con varios doctores, que intervenir al paciente cuando no tenemos claro el diagnóstico. Y aquí hay muchos con el bisturí en la mano, pero sin ganas de diagnosticar. Entonces, yo lo primero que les quiero decir es que en Chile hay gente que solo ve esta foto. Y tiene como una especie de obsesión legítima con el tema del orden público, especialmente si está viviendo en algunos sectores del país. Y otros, en cambio, tienen una obsesión con esta foto. Es decir, que aquí algo pasó en Chile si es que tuvimos ese nivel de movilizaciones y si con el día de hoy, con todo lo que ha ocurrido, aún así un 65%, 70%, lo que quieran, sigue manifestándose en apoyo de las movilizaciones. Yo personalmente prefiero la gente que ve las dos fotos, que entiende que no es posible hacerse cargo de una crisis social sin orden público y que algo pasa en Chile porque este nivel de violencia quizás tiene una raíz en último término en algunas injusticias sociales de las cuales no nos hemos hecho cargo. Entonces, yo la primera invitación que les haría, no se obsesionen con ninguna de las dos cosas. Hay algunos que creen que para superar la crisis social se justifica la violencia, eso es inaceptable, y hay otros que no ven que hay ciertas raíces en injusticias sociales que le dan contexto al menos a la violencia. Por último, concédanme que el pasto estaba demasiado seco a la espera de cualquier fósforo que lo prendiera. Entonces, algunas ideas. Fíjense que yo soy de los que creen que el malestar social es un problema real. O sea, que no es un invento de algunos señores y que tiene mucho que ver con un libro, voy a pasarlos rápido para no latearlos porque tengo 10 minutos nomás, pero que algo ha pasado en nuestro modelo de desarrollo que no hemos sido capaces, siendo indiscutiblemente el país más exitoso de Latinoamérica, indiscutiblemente, no hemos sido capaces de generar condiciones de cohesión social adecuadas para que en un país como el nuestro una visión refundacional no saque un 20%. O sea, cuando una visión refundacional que enarbola el quiebre del modelo saca en la elección presidencial un 18%, algo pasa en Chile. Porque esa expresión debiese sacar un 4. La Linke en Alemania saca un 4. El Podemos en España, me explico, o sea, algo pasa en Chile que saca tanto. Entonces, de algo no nos hemos hecho cargo. Yo personalmente creo que tiene que ver con que la élite ha estado demasiado preocupada de sus problemas. Y cuando hablo de élite, hablo de los políticos, hablo de los empresarios, hablo de algunos comunicadores que se sientan en algunos late shows con mucha autoridad moral, pero que toman el mismo aperol un ratito después. Entonces, yo les diría que aquí hay una élite que se desconectó de las problemáticas sociales. Un señor con apellido con M. Después, yo les diría una cosa re importante. Fíjense que aquí Carlos Peña hace un diagnóstico que a mí me parece muy potente, que es que en Chile no hemos sido conscientes de lo que ha significado la irrupción de una clase media empoderada. Una clase media que demanda seguridades. Una clase media impaciente. Una clase media que está cabreada de ver los 65, 60 años como un abismo. Que está cabreada de llegar al consultorio y que se demoren meses en operarle una etnia. Que le prometimos hace 20 años que si se endeudaba y contraía un CAE, su hijo iba a tener infinita mejor situación que de él. Y lamento decirle que 10 años después, ella es cajera y su hijo maneja un Uber. Y con un CAE, con una tasa realmente asfixiante. Entonces, démonos cuenta de lo que aquí hay. Aquí hay una clase media que no nos va a tener paciencia. Que no tiene esa resignación que tienen muchas veces las personas más vulnerables en Chile. Que hoy día, ojo, siguen muchos sin alcantarillado. Bien, hay una cuestión que no podemos desatender, amigos, que tiene que ver con que se acabó el poder concentrado. Hoy día tenemos una desconcentración del poder. Y eso significa que uno de los problemas que vamos a tener de ahora en adelante es que, ¿por qué la marcha que se congrega en Plaza Italia no tiene referente, no tiene interlocutor? Porque no va a haber uno de los problemas y dilemas que tiene el capitalismo como consecuencia cultural es su desarraigo. En esta multiplicidad de intereses individuales que no se juntan nunca en objetivos comunes. Entonces, el ambientalista mata por el medio ambiente. Pero anda a pedirle tú que haga algún esfuerzo en una causa colectiva distinta a esa. El animalista mata contra el rodeo. Pero no lo movilizas en otra causa que no sea esa. Entonces, tenemos una dispersión de poder. Y en este libro, a mí me parece que tienen que echarle una miradita. Porque en el fondo lo que dice Moisés Naim es que aquí se acabó el poder centralizado. Y otro libro que a mí me parece que es un manual básico, a propósito de lo que decía la exministra, la Mariana. Para mí me parte el alma ver, y aquí que no se tome personal, entiéndanlo como un símbolo. Cuando José Miguel Insul se acusa a un exministro sin fundamento alguno y después de exponer su posición va y se abraza con Gabriel Boric, para mí es la claudicación más grande de la izquierda democrática de este país en favor del simplismo ideológico. Porque créanme, los países se construyen con visiones moderadas. Y nosotros lo que echamos de menos es una visión moderada por ciertos sectores de la oposición. Que no se sienta arrepentido de lo que han hecho los últimos 30 años. Aquí se compraron el diagnóstico de los autoflagelantes y creen que los últimos 40 años han sido una tragedia. Y por lo tanto van por la vía como pidiendo perdón. Y eso es una tragedia nacional porque, a ver, podremos tener cosas por mejorar, habrán cosas que podrán hacerse mejor, pero indiscutiblemente estamos mejor que a principios de los 90. Yo creo que cualquier mirada razonable reconoce esa situación. Entonces, ¿por qué nos hemos comprado la tesis del otro modelo? Que tiene mucho que ver con la nueva constitución. Es decir, hay que partir de cero. Hay que refundarse porque hay que construir un nuevo modelo. Ya voy a llegar a eso y ahí con la Mariana vamos a tener algunos matices, ¿cierto? Bueno, y parte de esto también tiene que ver con la derrota de la centro-derecha. La centro-derecha ha sido incapaz de defender sus ideas. Entonces, la gente hoy día en su ideario colectivo tiene un pensamiento radicalmente distinto. La derecha gobierna cada cierto tiempo, pero las ideas predominantes no son las ideas de la centro-derecha. Y eso es una derrota ideológica. Este libro lo que dice en resumen es estas dos cosas. Los autoflagelantes se impusieron en el segundo gobierno a Michel Bachelet y da la sensación que la tecnocracia en la derecha anuló la posibilidad de defender ideas. Yo estoy tirándole algunas provocaciones simplemente porque en estos 10 minutos quiero dejarlos con más rabia, señor Tuane, que con entusiasmo. Bien, no lo voy a abundar más en esto. Simplemente decirles que el movimiento inorgánico que vimos el 25 de octubre es difícil encasillarlo. Hay gente que se siente víctima del modelo, otros que son activistas de causas individuales, otros que son efectivamente instigados por colectivos políticos, muchos de ellos universitarios. Hay jóvenes carentes de causa pero que encontraron un sentido de pertenencia en la marcha. Esto es una tragedia tremenda. Mucha gente siente en la marcha por primera vez un espacio común porque tiene un desarraigo total en su vida. También tenemos jóvenes de clase alta con sentido de expiación que van a la marcha porque sienten que con eso se sacaron el título del padre Hurtado. ¿Ah? Y después, y después... Hay que ver cómo se relacionan con sus trabajadores después. Oye, bueno, después... Y decirles lo siguiente, también hay violentos con fil de lucro. Yo lamento decirles que hay muchos violentos financiados por el narcotráfico. También hay gente de simple oportunidad. Entonces, es una cosa muy inorgánica. Y nos obliga, por lo tanto, a no tener una única respuesta. Sino que muchas respuestas. Tenemos que hacer reformas sociales. Pero yo siempre me apresuro a decir, rigurosas. No nos apresuremos. Aquí otra de las decepciones de la ciudadanía es que los políticos siempre tenemos que estar corrigiendo lo que hacemos mal. Entonces, en este apuro obsesivo, que en algunos se manifiesta en estar todas las mañanas en un matinal haciendo un anuncio distinto para congraciarse con algún animador de turno, tenemos que empezar a ser más rigurosos. Porque si no, vamos a llevarnos una nueva decepción. Tenemos que hacer una reforma antiabuso. Hay un componente simbólico muy importante en lo que nos está pasando. Yo sé que esto cuesta creerlo, pero la gente quiere ver sufrir a la elite. Y esto es una cosa compleja de entender. Pero hay que entenderla. El que no la entiende no está mirando el mapa completo. Hay un aspecto relacional. Hay un tema de trato. Hay un tema de empatías. Hay un tema de que la gente se siente, por decirlo así, mirada en menos. Fíjense que no tenemos prácticamente ningún espacio en común donde nos encontremos los unos con los otros y nos veamos obligados a tener que entendernos. Yo creo que hay un rollo muy importante que hacerse cargo, ya que la Mariana fue ministra de Educación en el tema del modelo educativo. Estamos formando gente con muchas destrezas técnicas, pero sin quilla, sin virtudes, sin sentir autoridad. Algo pasa con la parte valórica. Hay una palabra compleja, pero algo está pasando, ¿cierto? Y creo que ahí tenemos un tema. Y por último, yo creo que, bueno, me faltó la reforma a la política, porque ya que me pegó tan duro Leturia, me la salto. Hay un tema con el orden público. Aquí no podemos caer en dos extremos, amigos. No puede ser que si policías no actúan son ineficaces y si actúan son abusadores. O sea, digamos, en esa dinámica no tenemos cómo. Entonces, yo creo que, a ver, yo me he transformado por distintas razones como en alguien muy cercano a carabineros, porque me parecía que había que hacer algunas defensas razonables. Pero efectivamente, nuestros carabineros necesitan una modernización urgente. Y eso lo saben. Lo que pasa es que, digamos, lo afirme. Si a quién le fuimos cortando presupuesto año a año en materia de inteligencia de carabineros, miren ustedes las leyes de presupuesto nomás. Entonces, a ver, acá hay algunos que se sienten como en un podio de pontificar. Y yo creo que en materia de orden público hay que ser un poquito más cautos, porque no está fácil la cosa. Y yo creo que en eso, efectivamente, hay que exigir que carabineros no abusen del uso de la fuerza, pero al mismo tiempo démosle la fuerza para poder repeler la violencia, porque si no, aquí francamente no tenemos cómo contrarrestarnos, ¿cierto? Ya. Oigan, algunas cosas. Yo sé que ya me va quedando menos tiempo, pero ¿qué es lo que está en juego al final en la discusión constitucional? Yo creo que se ha hablado poco de los contenidos, porque uno dice, bueno, ¿todo este ejercicio es para algo útil? Sí, van a haber temas en discusión que son importantes. Les menciono algunos, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Vamos a tener un Estado subsidiario? ¿Qué se entiende por eso? ¿Un Estado solidario? ¿Un Estado benefactor? ¿Vamos a tener un Estado unitario? ¿Vamos a caminar al federalismo? ¿Cuál es nuestra relación con el sistema de derechos humanos? Acá se ha dicho mucho que una de las garantías es que tenemos que respetar los tratados internacionales. Yo no conozco discusión más difícil que qué valor jurídico tienen los tratados internacionales. Entonces, créanme que eso no resuelve nada, porque que me digan que uno de los bases para que no sea hoja en blanco, que vamos a tener que respetar los tratados, chuta, vais a entender qué entendemos por respetar los tratados. Bueno, tema de los derechos sociales, si es buena idea o no garantizar derechos sociales en la Constitución. Aquí me pesa que esto fue lo que tuve que estudiar en mi tesis doctoral. Alemania pasó de tener 17 a ni uno. Porque se dieron cuenta que no era una buena idea que una señora que iba a atenderse un consultorio y no la podían atender terminara demandando al Estado ante la Corte, porque normalmente la Corte le concedía la demanda, y eso se traducía en que el Estado de un minuto a otro se veía con muchas demandas que tenía que pagar. Y la señora llegaba con la sentencia al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud decía, señora, ha sido un placer verla, pero no tenemos más plata. Entonces, da la impresión que la discusión de los bienes sociales no es una discusión judicial, es más bien una discusión política. Y por lo tanto, los derechos sociales en la Constitución, por lo menos modestamente, a mí me parecen una muy mala idea. Bien, vamos a tener un sistema presidencial, en fin, o sea, hay discusiones. Ahora, algunas cositas, mira, me colgué, me permití modificar la presentación. Yo creo que efectivamente uno de los problemas que tiene este proceso es que es demasiado una noticia en desarrollo. Y eso genera un nivel de incertidumbre y, digamos, que genera problemas de todo orden. Si partamos por el tema económico, que sé que a veces es un poquito árido, pero efectivamente hay que tener ciertas certezas para poder pensar en que alguien invierte en Chile. Y eso va a tener consecuencias, obviamente, en el empleo, en el emprendimiento. Yo aquí no hablo de los grandes empresarios, los mismos emprendedores están aterrados con esta incertidumbre. Yo me junté hace poco con la CONAPYME, que me autorizó decirlo, que son las PYME, y están aterrados, precisamente porque esto es una noticia en desarrollo. Miren, este caballero, que no quiero transformarlo como en un ícono, pero efectivamente es alguien muy influyente en un sector de la sociedad, es bastante claro. Cuando él piensa en una hoja en blanco no está pensando en que aquí podamos conversar, en buscar una casa común. No, él lo que cree es que aquí, la hoja en blanco, es el espacio que él va a tener para una refundación. Que es lo que cree en ciertos sectores de la sociedad chilena, que aquí no tenemos que pasar a una reforma, tenemos que partir de cero. Perdónenme, esa es la foto del video, no lo quiero, pero eso es lo que él decía. Ahora estamos con una hoja en blanco y, por lo tanto, todo aquello que no quede en la Constitución va a estar sujeto a la legislación simple. Y eso en castellano es que se va cambiando por mayoría. Todos los países razonables tienen quórums altos para temas esenciales. Por una razón muy simple, porque para cambiarlo tenemos que ponernos de acuerdo entre más. Yo siempre doy el mismo ejemplo, no más tiempo morí, ya. Bueno, en Alemania hay ciertas cosas que son inmodificables, ni por el 100% del Congreso. Y eso es porque para ellos el federalismo es muy importante. Entonces, todos los países tienen quórums altos para ciertas materias. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro planteamiento? Bueno, ni movilismo, es decir, que no quede todo igual, ni refundación, o sea, no partir de cero. No comprarnos este diagnóstico de que Chile tiene que avergonzarse de lo que ha hecho, sino más bien hacer reformas y que los cambios sean ahora. Por una razón muy simple, porque la violencia, si no, podría mantenerse permanentemente en la discusión. Y yo creo que no podemos tener una deliberación democrática, digo, con matonaje en los pasillos. Ojo con la gran estafa. ¿Va a solucionar la Constitución el problema de los pensiones? No vamos a llegar después de dos años al final del camino y nos van a decir, la señora, ya ahora me van a subir las pensiones porque el artículo 19, número 27, consagró el derecho a la seguridad social 2, porque ya existe en el 19 y 18, para que sepan. Y no mejoraron las pensiones. Y ahí la decepción podría ser mucho más. La otra gran estafa, Mariana, es la de la Asamblea Constituyente, porque aquí iban a ser puros reciclados, ¿eh? Ya, bueno. Oye, yo la pregunta que hago es clave. Todos estamos más o menos de acuerdo que hay que hacer cambios. Yo creo que todos sabemos que la Constitución es mejorable. La pregunta es, ¿cómo los hacemos? ¿En una hoja de ruta de dos años plazos, incierta, cara, lenta, o más bien hacerlas ahora? Yo creo que lo que observo en la feria es que los ciudadanos lo que quieren es que hagamos los cambios hoy día y que nos dejemos de este ensimismamiento, palabra un poquito sofisticada, pero es mirarse el ombligo por dos años en una discusión para darle pie a una tesis refundacional. Y por último, me preocupa lo siguiente, que es que habiendo transcurrido estos dos años, nos demos cuenta que ignoramos el elenco, que le estuvimos hablando dos años nuevamente a este elite, que va a estar muy entretenida en esta discusión constitucional, pero que va a encontrar un pretexto clave para no mejorar las pensiones, para no mejorar la salud, para no hacerse cargo del CAE, para no modificar la estructura laboral y hacernos cargo de lo que la gente nos pide, que es una sociedad un poquito más justa, donde todos podamos participar del desarrollo, y donde la libertad no sea un privilegio para aquellos que la pueden pagar. Eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias. Ya, no, no más. Gracias. Muy bien.